Hola Hola Yo soy el Pues Ya saben Hoy aquí tengo Un... Un... Ya... Te acabo conseguir la mochila Ya sé Esto lo vemos a la partida Pero ¿Cuál es el primer? Uy Ahorita Vamos a hacer una partida Ay conmigo no me sale Ay A ver si hago un intento Uy El camote Entonces Para contribuir Recursos para los camotes 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 Agárrate la mochila Ay conmigo Pero ¿Qué ha pasado? Ay 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 A ver ¿Qué pasó? A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver... De hecho me lo maté El camote No, 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 no. Si, no. El camote El camote A ver El camote ¡Ah! ¿Por qué no recargantes? ¿Cómo te veis? ¿Quieres entender la persona? ¿Quieres entender la persona? Sí. ¿No te dirás la persona? ¡No! No me hace el gran favor de regalarme un blindaje al 3. ¿Pero qué no te lo regaló? Yo lo maté. ¿Pero qué no lo regaló? Pero más algo sale. No, pero aquí en la mitad. ¿Este es uno? ¿En el pareja? No, está solo. ¿Está todo lo regaló? Voy a poner a aparecer un papel. ¿Pero qué me ha hecho pecho perú? No, 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 no. Aircraft has been delivered. Aircraft has been delivered. Aircraft has been delivered. Aircraft has been delivered. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? No, porque si. Tendientes. ¿Qué te pareció? No salió. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¡Suscríbete al canal! 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 vamos 3 ay si me lo meted vamos a buscar antes vamos a buscar antes vamos a aparecer vamos a ver es pariente es total y 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